Bueno, aquí esto viene desde arriba la piscada de Sikofagos. Recién vimos la primera cascada principal, este es el segundo cuerpo. Y hacia allá arriba voy caminando para ver los diferentes saltos. Seguimos con la fuerza del agua en Islandia. Y este paisaje que no termina de sorprender, hace como dos kilómetros que estoy caminando por la primera cascada de Sikofagos. Y todo este recorrido regala la serpenteante caída del agua y como en estos casos una caída gigante de agua que viene con una fuerza increíble. Esto es Islandia señores, si tenés la oportunidad algún día, junta plata, ahorrá, dejá de gastar en boludeces y venite a ver esto. Solo se vive una vez y esto es increíble. Bueno, ya está esta. Llegué. Vamos a volver porque el tiempo está muy feo. Frío. Mucha lluvia. Y esta es la cascada que se puede apreciar. Es increíble. Vamos a ver si me puedo acercar un poco más al borde de la misma. Estoy bajando con mucho cuidado por aquí. Escuchan el ruido del agua. Vamos a ver si me vengo de este costado. Para casarla un poco de frente a la imagen. Ya. Esplendido. Miren lo que es esto, la puta madre. Mucho cuidado, estoy bajando por acá. El camino está bastante resbaloso. Tierra mojada. El precipicio que da mierda. La puta que vale la pena estar vivo, carajo. Ocho. No. 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 Gracias.